Hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a tan inesperada parte número 18 de Jugamos a The Legend of Zelda Ocarina of Time En el capítulo pasado nos quedé, Taurina nos dijo que tenemos que rescatar a sus pueblos y demás Gente, les digo una cosa curiosa, la razón por la que no he subido Zelda es por la que inicié el Templo del Agua Y en la mitad de la grabación, el emulador me dio un error Estás a reiniciarlo, el save me dio un error y no había grabado Zelda desde que había pasado el Templo Había pasado desde Lord Habu Habu Y no saben la maldita ladilla que tuve para yo... Ay, no escucho por el estúpido Java, espérense, no escucho nada Ok Ok Y no saben la tremenda ladilla que es, volver a hacer toda la vaina que tu hiciste Y para ñapa, y pa ñapa Se te borró todo, o sea, y estoy empezando esto de nuevo Y me enojé mucho Entonces tuve una idea buena y una mala La idea mala es que tuve que, bueno, la idea ladillosa mejor dicho Fue que tenía que volver a hacer todo de nuevo Pero le vi el lado positivo de esto diciendo que tal vez puedo grabar la parte número 18 Que no pude grabar porque no me estaba grabando en ese preciso momento Y yo creo que sé hasta dónde ponerlo, o sea, hasta dónde grabarlo Y bueno gente, después tendré que ya cortarle, este va a ser un único video Porque no me acuerdo dónde lo dejé, para serles sinceros Y voy a grabar hasta donde me salga, que creo que yo sé en qué lugar fue donde me salió Así que voy a adelantarme todo lo que posible No voy a cometer ningún estúpido fail Para no cagarla, obviamente Voy a poner pausa Porque necesito la ocarina Y si gente, también conseguí aquí un buen pack de plugin Porque el otro me parecía de lo más creepy Por cierto, voy a... En la parte número 23, 20 y pico Que fue donde me sucedió los acontecimientos del error demulador Lo voy a subir Pero con 5 minutos después de que me haya pasado todo lo que haya pasado Y lo demás, etc Bueno, yo creo que el video va a ser más o menos corto Pues la verdad que no sé Y yo no voy a hablar con los gorros Porque ya yo sé lo que tengo que hacer en este pinche templo Y si ustedes quieren hablar con los gorros, hablen Yo no voy a perder mi tiempo hablando con los diminutos Diciéndome cosas, cosas obvias Así que bueno, gente Vamos a empezar con esto de una buena vez y por todas Ok, vamos a continuar Ok, ok, muy bien Ahora vamos a decir la canción del tiempo Ah, como es que era Na, 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 na Sí, creo que no me funcionó en la primera porque estaba muy... Muy cerca, pero bueno Vamos a agarrar la escultura que hay aquí No sé cuántas esculturas tengo Bueno, me faltan cinco para... Ah, solamente me faltan cinco para reclamar mi premio en Kakariko Que si lo llegaré a reclamar lo mostraré en un video, obviamente No me voy a quedar como pendejo Ok, cuídense a este maguevo ya que le va a comer la túnica Y coño de su puta madre Bueno, perdón la grosería Pendejo este Ajá, dame mis dos Mi escudo y demás Sí Me alegra, me alegra Ahora vamos a poner menú A ponerme el escudo Y a ponerme la túnica Perfecto, vuelvo a ser reclin Ajá Ok, estoy ahorita una escultura dorada Me vale ver Ok, gente Vamos a irnos de aquí ya de una buena vez Vamos a cinco minutos Y me quedan exactamente Más o menos para terminar este video Y bueno, yo creo que el templo no se me da tan complicado Porque yo sé lo que tengo que hacer Y bueno, gente Creo que ya podré estar grabando Una nueva parte de Zelda hoy Todo lo dirá Lo que Todo lo dirá el tiempo Bueno, si es por aquí Qué bien Ok, vamos a continuar Ok Eh, si mal no me acuerdo Tengo que irme por este lado Así que me voy a Sujetar Perfecto Ajá Tengo que Aquí lo que tienen que hacer es Subirse por acá a la reja Algo muy fácil Y matar a los dos Con Uh, maté a los dos Con una sola flecha Ya entiendo el dicho De matar dos pájaros De un tiro Ok Vamos Ok Tras hacer la fuerza Inhumana Que tiene en este Este pequeño duende Bueno, no es un duende Así que por favor Los fanboys de Zelda No me hateen Ok Sube Arriba, arriba Y muy lejos Ok Vamos bien Ok Vamos a seguir Ajá Ok Vamos a seguir Y si Bueno gente Qué les estaba diciendo Bueno Aquí hay un gorón Que no vamos a liberar Sino más adelante Así que Vamos a poner pausa Y vamos a A ya equipar Las cosas que necesitaré Para este lugar Que no voy a necesitar La colina Está más adelante Así que bueno No se preocupen Por esos enemigos No le van a hacer Gran Gran cosa Eso sí Tampoco se les ocurra Ponerse en su camino No sean tan idiotas Ajá Perfecto A ver si de aquí A aquí llego Coño Yo me tengo que caer Perfectamente en el lugar O sea Yo sí soy especial Ok Perfecto Ah gente Yo tengo que decirle Internet es muy malo Por lo cual No me he podido Llegar a subir Videos en HD Ah y otra cosa Gente Se lo vengo diciendo Desde ya Este video No sé si lo suba Antes o después Del tan dichoso Amagedón Yotú Me debes estar Echando una joda Ah mira Hice tanta paja Para llegar acá otra vez Ah buena broma Eh Porque la verdad Para serles sinceros Gente Tengo Un poco de miedo No les voy a negar De que si ese Tan amagedón Es cierto Técnicamente El copyright Va a ser muy quejilloso Es grabar celda Sin sonido Pueden imaginarse eso Grabar celda Sin sonido Si bueno gente Hoy le tienen que Poner una bomba Ya que Eso se quita muy rápido Y bueno Tienen que Y bueno Tienen que moverse rápido En pocas palabras Y por eso Tienen que Hacer eso Lo que acabo de hacer En poca En pocas palabras Bueno gente Voy bien Me falta ya la mitad Y ya llegué a la mitad De lo que tengo que llegar Bueno ya hemos llegado A este sitio Así que Ok Con esto Si ya subo este video Voy a subir Voy a Como decirlo Voy a Aquí es Aquí es Aquí tienen Una pared falsa Perfecto Que aquí Cauta una escultura Ajá Si Tengo una escultura dorada Que alegría Que emoción Que despiegue De ánimos Si pero si Link no se la da De lemon Perfecto Aquí hay otro Goron Atrapado Y si necesitamos Dos llaves Obviamente Así que vamos a liberar El pobre Goron Aquí atrapado Bueno gente Ya ustedes Podrán ver Ah bueno Lo del armagedón Bueno si llega a pasar La verdad Ya me hice una cuenta De respaldo No en youtube Sino en diamond fields Algo así El canal que muchos Youtubers utilizan Como canal de respaldo Y la verdad No he subido Ningún video ahí Ni Y la verdad Si llega a ser Lo del armagedón Lo de armagedón Van a revisar Todos los videos Que suba Y los strikes Pueden ser más sensibles Ahora Y la verdad Es un poco Debo decirlo Es muy poco jodido Que me llegan A robar los videos Y ni siquiera Descargarlo Porque la internet Tan mierda Que tengo Puede Llegar a tardar días En descargar Lo que yo quiero descargar Bueno no se Por que no puedo llegar Ah y es en el otro lado Ya lo vi Aquí es Hay que liberar El pobre Goron Que está atrapado En este lugar Pobrechito Ah ¿Estás sobre Goron? Oh si Ay por qué Hablé con él Santa Macarena Si Hay puertas Que se caen Cuando intentas Abrirlas Cuando una de ellas Comienza a caer Muévete rápido Si una de estas Nuestras cosechas Especiales Goron Podrán romperla Ah Me voy de aquí Soy retrasado Ok Ahora lo que me importa Es la pinche llave Y conseguimos La llave del mal Ok Ahora vamos a continuar En este dichoso templo Que parece más laberinto Que templo Obviamente es un templo Está diseñado Para que todo aquel monje Que no quiera desear Rezar en este lugar Sea arrojado A través de rocas Que son muy duras Obviamente Ni modo que las rocas Fueran planas Pero existen Ok Vamos a abrir Este Esto acá Y por todo el amor Glorioso No puedo Espero caerme En este lugar Tengo que Llegar a abrir Este lugar Perfecto Ok Por favor Ok Ok Voy a poner Sextail 2 Voy a hacer un Sextail Acá Para ¿Ves? Si tú te llegas a caer Vas a meter La pata De manera Muy Vas a meter la pata Muy fuerte Por eso Es por eso Que hice ahí un Sextail Tranquilo gente He aprendido de mis errores Y puse un Sextail Totalmente secundario Y así El Link Se juega A expropiar Robar O Quitarle De las manos A alguien Un Dichoso Mapa de Dona La exploradora Si que vivan Los mapas De Dona La exploradora En cuanto no sirve Ninguna utilidad En el templo Para los que ya se conocen En el templo Claro está Ok Perfecto No No Metí la pata ahí Ok Gente Ya llegamos a A la parte Casi final No puedo creer En serio Diez minutos Ah Es que de seguro Porque me había tardado Porque empezaba a hablar Con los goros Y demás Ah Bueno Este dichoso fuego Solamente huyan de él Lo más rápido que puedan Ok Perfecto Hay que ir al otro lado De la habitación Así que Vámonos para allá Perfecto Bueno gente No creo que dure Voy a durar mucho Creo que Quitar a hablarme De los goros Pasó eso Ah bueno Ya que iba a decirle Ah ya sé La razón Por la que tarde tanto Ok Vamos a matar Este de aquí Ok Muérate Vamos a poner Esto acá Esto se llama Ok ya Todo su debido tiempo Y tú cállate Nabi Si Lin Rompete las piernas O que no te pase nada Después Ok Vamos a irnos Por acá Si El gorón es libre El gorón ser feliz A mí me importa la llave Y tú Sé feliz Ok No sé si eso rimó Pero bueno Antes que nada Gente Creo que Debo pedirles Un poco de disculpas Por mi ausencia En el canal Es porque Yo Creo que en mi próximo video Lo explicaré mejor Que ya puedo Concentrarme más En el templo del agua Aunque ese templo Es un No les diré La mentira El templo Es tedioso Pero no es difícil El templo Es mil Vainas Excepto difícil Porque en sí El templo No es difícil El templo Es tedioso Que es una cosa Es una cosa muy distinta Ah Yo creí que me iba A chocar la estúpida Piedra y tenía que hacer Todo eso Lo que hice otra vez Perfecto Con esto abro la puerta De gorón Y ya puedo ser feliz Ok 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 Tranquilo Tranquilo Cálmala Camino largo Pero seguro Si tomen este camino Si no se quieren caer Muy idiotamente Ok Ok En cuanto a este Lánzale una flecha Dos flechas Si Ok No Ok Perfecto Mátenlo Mátenlo Es más fácil Mátenlo Para que no lo joda Cuando llegue a este lugar Y así puedan Rescatar el gorón Muy bien Conseguimos la segunda llave De este lugar Y ya se está terminando El video Ahora les voy a mostrar Una pequeña cosa Una pequeña cosa más Ok Ok Vamos a irnos por acá Perfecto No dejo ningún lugar Ok No me voy por el camino Largo pero seguro Oh yeah Perfecto Si este huevón es muy ¿Ves? Esto es lo que hace Este hizo de la grandísima Ahora tú quieres oír ¿No? Ahora te jodes Muy bien Y genial Link Mira las cosas grandiosas Que hace Link Por eso que Es tan simpático Este huevón Bueno gente Algo que les voy a mostrar Pero No creo que valdría la pena Es que arriba No hay ninguna escultura Ni nada por el estilo Sino que vas a llegar Y vas a conseguirte Una rupia de 200 No No Mierda Huevón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué vergas? Ok Creo que ya les mostré Lo que pasa Si llegas a A caerte estúpidamente Por favor Que no me haya retrocedido Bueno gente Creo que con esto Ya ocupé los 16 minutos Que tardaba El video original Esperen Vengame la dedica Bueno Ya que Vamos a continuar Si Adiós 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 Ok Ahora gente Vámonos a ir De una buena vez Que bueno que acá Está Ajá Si Este dicho es su lugar Lleno de maldad Y oscuridad Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra Ay que tremendo fastidio De verdad gente Ajá Adiós Adiós Estúpida caída En serio Estúpida caída Y yo me volví a tomar aquí Por medio idiota Sabiendo que esto Ya lo hice Ay Yo sé Anto gente Tengo la mente En otro lugar Tengo la mente En otro lugar Ok Ok gente Bueno Ay que les puedo decir Gente Ya llevamos 15 minutos Si fuera Hemos dorado menos Si yo no fuera Metido la pata Estúpidamente Pero bueno Ustedes ya saben Como soy Bueno gente Como libera el gorón Se me corta el camino Acá Cosa que es bueno Pero bueno Ya les voy a mostrar Lo que les quería mostrar Y así de sencillo Ok Vamos a subir Vamos a continuar Sobre el calabozo No sé No sé cómo describirlo Así que será El calabozo Caliente Uy Esta que arde Ok no Ok gente Ya que estoy acá nuevamente Vámonos a irnos Por esta parte Y si ustedes Tomaron la dedicalencia Cuando Navi Los apunte así Por favor Que no me haya caído Por favor Ajá Perfecto Cuando Navi Los apunte En esta dirección Ya vamos a ponernos Más atrás Para que Navi Los señale Ok Aquí canten La canción De espantapájaro ¿Cómo es que era? Sí Adivinen Que canción Era esa Solo los que hayan Jugado La secuela De este juego Bueno No secuela Bueno Creo que sí Sería secuela Bueno Ahí aparece El espantapájaro En que te llevará A una habitación Que puedes conseguir 200 rupias Pero la verdad No vale la pena Créame No vale la pena En ningún sentido Ir para allá Porque para llegar A ese lugar Necesitas el Glonchuk Que es el Un gancho más largo Que conseguiremos El El siguiente templo No es por hacerles Spoiler Pero Bueno Es mención del juego Bueno gente Vamos a irnos A esta parte Correle Link Correle Ok gente Para esta parte Ustedes se suben Acá No mentira Perdón Solamente pónganse acá Y él saltará Lo suficiente Para agarrarse Y bueno gente Abriremos esta parte Y bueno Bueno gente Espero que les guste Mucho Esta parte De juguemos A Dallian Of Forza Ocarina of Time Yo soy Joto De Sermaster97 Y yo los veré En la siguiente parte Que yo continuaré El templo Y lo terminar Al final Lo pasaré Bueno sin más nada Gente nos despido Así todo Chao gente Youtube Nos vemos en la próxima parte Adiós Ocarina of Time